¿Qué es la transformación de Adastra? Bueno, primero que nada Oscar Luis ha sido 10 años extraordinarios para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, los últimos 5 años han sido muy importantes, hemos consolidado la empresa no solamente en el tema de la cohetería o del motor de plasma que es como empezamos, sino que la empresa se diversificó y empezó a buscar nichos de oportunidad en otras áreas, particularmente en el área de la energía y eso lo estamos haciendo aquí en Costa Rica. Vamos bien en la parte de la NASA también, hace dos años la NASA nos otorgó un contrato bastante grande y ese contrato sigue vigente y ahora están hablando de seguir 4 o 5 años en ese contrato. Sí, la última vez que estuvimos hablando de los cohetes, por ejemplo, hablábamos de que estábamos reformando, rehaciendo el corazón del motor. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido con esta parte, esta pieza fundamental del Basimir que promete todos estos cambios? Bueno, la parte que nos había costado más, ya la pasamos, esa parte era la más difícil, donde no conocíamos todavía el rendimiento del motor, no conocíamos ciertos aspectos técnicos del motor, eso ya lo pasamos. La parte más difícil, la parte más cara es lo que sigue, ¿verdad? Y eso es donde estamos en este momento. La NASA nos acompaña ahora en esta aventura y eso para nosotros, primero que nada, nos da un reconocimiento muy importante para la industria, para nosotros en la industria, y también nos da un apoyo financiero súper importante. No estamos en estos momentos tan necesitados como antes de inversión privada rápida, sino que estamos viendo las cosas con cierta calma, cierto sosiego, porque tenemos un desarrollo paulatino muy positivo. La empresa va bien. O sea, para que estamos madurando de la mano de la NASA, que está yendo bien en las investigaciones, has logrado que esa pieza central esté afinándose cada mejor, cada día más, y que entonces eso promete que a mediano plazo vamos a poder tener el Basimir integrado, tal vez de unos tres a cinco años más, tendríamos algo más concreto. Es correcto, eso es. La NASA nos ha puesto una meta de 100 horas de disparo continuo a máxima potencia del motor. Eso es lo que estamos buscando. Eso lo pensamos demostrar el año entrante, a mediados del año entrante. Ese será el último requisito, se podría decir, en la Tierra, para tener el motor, entonces, dispuesto a volar. Entonces, es como que pasamos el examen final, se podría decir, y nos vamos para el espacio. Muy bien. Entonces, además, derivado de todas estas investigaciones, comenzamos a hacer procesos en Costa Rica en energías renovables. Y aquí comenzaste a investigar en el hidrógeno. Y entiendo que tienes un bus que vas a meter pronto a la vía, a la circulación. Contanos, ¿qué pasa en Liberia? ¿Qué es lo que se hace allí? Bueno, vamos a ver. Costa Rica tiene una matriz energética, ¿verdad?, que es muy buena en la parte eléctrica. Nosotros, eléctricamente, somos renovables. Se podría decir, 100%, casi siempre, 90, 100% renovables. Pero en la parte de transporte nos caímos. Ahí estamos totalmente dependientes de los hidrocarburos, de la importación del petróleo. Sin embargo, Costa Rica podría independizarse totalmente del petróleo, entrándole a la economía del hidrógeno, donde nosotros en sí producimos el hidrógeno del agua, que tenemos en abundancia, y la electricidad renovable que viene del sol y el viento, que también tenemos en abundancia. Entonces, nosotros podríamos realmente crear una economía totalmente independiente de los hidrocarburos, de cero carbono. Y ese ecosistema, esa semillita de un ecosistema que pueda lograr eso, es lo que estamos haciendo en Liberia. Estamos a punto de lograrlo. Ahora, en el mes de julio, en este mes de julio, llega el bus, que es el último componente, el último elemento, y ya los otros componentes están listos. Ya todo el sistema está integrado. Entonces, lo único que necesitamos es el vehículo para echarle el hidrógeno y echarlo a andar. Y ya tenemos un permiso con el gobierno, una ruta establecida, ya vamos a poder hacer eso de una forma natural, y va a ser con un crecimiento, me imagino. Es correcto. En realidad, este ha sido un ejercicio de relación público-privada. Tenemos tal vez un 46% de participación del gobierno, 54% de participación del sector privado. Tenemos a seis empresas privadas unidas en el proceso. Tenemos tres empresas extranjeras, y bueno, una que es extranjera y parte costarricense, que es Ad Astra Rocket Company. Tenemos el gobierno por medio del sistema de banca para el desarrollo, y tenemos un operador costarricense que se va a encargar del movimiento del bus. Bueno, para nosotros, haberte ayudado desde que eras muy pequeño, y oír todos estos avances en la cohetería y en esto de los hidrógenos, nos sentimos realmente muy orgullosos. Pero, quisiera preguntarte, para todos estos inversionistas que hemos colaborado, ¿qué derivas vos de todos estos grandes inventos que estás haciendo en el valor de estos accionistas? ¿Cómo interpretarías esto a la luz del valor? Bueno, consideramos que ahora la empresa es, como te digo, más robusta. Es una empresa que no está tan dependiente de la inversión, es decir, ya genera sus propios ingresos. Hemos tenido un récord de ingresos el año pasado, este año, vaticinamos récords de ingresos también, todos en relación con contratos que tenemos en energía y en temas espaciales. Estamos abriendo un montón de puertas aquí en Costa Rica, y claro, nos sentimos muy orgullosos de que parte de nuestros accionistas son costarricenses, y le hemos abierto esta oportunidad a mucha gente en Costa Rica, y esperamos que esto devenga muchas ganancias en el futuro para aquellos que se incorporaron. Muy bien, y ya para finalizar, estaríamos viendo una etapa posterior de capital, capitalización de parte de un inversionista al que estés buscando, de nuevos costarricenses. ¿Qué tenés en mente? Tengo en mente ya inversiones más cuantiosas. La inversión costarricense tendió a ser pequeña, porque estábamos empezando, eran insumos pequeños, pero ahora estamos ya entrando en búsqueda de inversiones mucho más grandes, de decenas de millones de dólares, para lograr ya el golpe final que necesitamos para ir al espacio y empezar la comercialización de la tecnología. Aquí en Costa Rica, en la parte energética, casi que camina sola, pero también nos interesan inversiones en esa dirección. A mí parece que hay gran oportunidad, no solamente aquí en Costa Rica, sino en el resto de la región, Centroamérica, Latinoamérica, y probablemente podamos exportar en algún momento esta tecnología a otros países. Bueno, Frankie, te deseamos el mejor éxito en los próximos dos, tres años, y para todos los inversionistas, esperemos entonces que esta creación de valor que hace Frankie, a través de estas innovaciones y estos productos que tienen para el futuro, nos deparen una muy buena diversificación en rendimiento y en la oportunidad de diversificar nuestro portaporte. ¡Gracias!